Sergio Mayer le reclama a Apio por andar de tramposo Pues bueno, en esta ocasión pues Sergio Mayer se juntó con Poncho y Wendy a reclamarle a Apio Quijano por andar de tramposo en la prueba Pero ustedes se preguntarán, ¿qué prueba de que estás hablando? No hubo nada, nunca existió, es parte de tu imaginación Pero no, obviamente existió una prueba donde tenían que lavar, no sé, como unos 30 trastes o utensilios de la cocina Y evidentemente Apio nada más metía las cosas al agua y los llevaba y los colocaba en una torre Recuerden que tenían que formar una torre, el primero que lograra la torre ganaba Evidentemente pues el equipo de Apio pues sí, sí se pasaba de danza, literalmente tenían los platos todos mugrosos Y pensaban que ya con eso, ya al último todos quisieron hacer esa técnica Porque decían, ¿what? Estamos compitiendo, lavando Emilio literalmente duraba como un minuto en lavar un traste y ellos nada más lo remojaban al agua y ya Pero es otra cosa, es un punto de vista que tienen todos y al final de cuentas es cada quien Y sí, lo lograron, ganaron, trampo no ganar, eso sí nadie se los quita Aunque sí tuvo un poco chapita su premio que fue unos guantes todos feos No sé por qué regalaron eso todo feo pero al final de cuentas fue lo que dieron Nosotros podemos ver como Poncho de Nigris y Sergio Mayer le reclamaron que porque andaba de tremposo Y Apio dijo que no le importaba su opinión y así sucesivamente Pero cada quien, recuerda suscribirte, compartir, darle like Para tener más contenido de la casa de los famosos México Nos veremos en un próximo video con más contenido al respecto Y no te olvides de votar en la pestaña de comunidad Nos vemos, chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!